Una preocupación por lo que está pasando hoy a nivel nacional en el campo de la ciencia y la tecnología vinculado a decisiones políticas probablemente no acertadas desde el punto de vista de la propia comunidad científica que hoy está movilizada justamente por eso. En ese sentido, lo que queremos discutir o lo que nos interesa discutir es no solo quedarnos con el corte presupuestario o con que nos está yendo en la dirección, sino empezar a pensar qué es una política científico-tecnológica, qué perfil de país está adquiriendo la Argentina y qué tipo de conocimiento entonces estaría necesitando un país que va en una dirección y no en otra, hasta qué punto la ciencia que hoy tenemos y la tecnología que hoy tenemos, que es un producto de muchas décadas de producción, podría responder o no y viceversa si el país que estamos construyendo va a necesitar la ciencia y la tecnología que tenemos. La verdad es un tema complejo. Complejo en el sentido de que necesita tranquilidad, método, actividades y escenarios como el de una universidad, como la Universidad de Río Cuarto, en donde estas cosas se puedan discutir no solo con los ritmos de, por ejemplo, los medios, que estas cosas muchas veces ocurren en charlas radiales o televisivas, sino que esto necesita calma, pensamiento, cremos. Yo digo, acá te doy una opinión personal. A mi juicio lo que está ocurriendo es grave. Y en ese sentido, yo lo pienso desde mi punto de vista, hay que dar el debate, hay que hacerse escuchar, pero también hay que tener los espacios para que podamos transmitir a la sociedad, que es lo que estamos pensando, y debatir dentro del propio campo científico, universitario, para también empezar a generar alternativas, maneras de pensar la realidad, maneras también de encuentro, digo, es decir, no es solo un enfrentamiento, es decir, la verdad yo veo que el panorama es grave, pero creo que también todavía se está a tiempo de dar alguna marcha atrás en algunas decisiones, volver a recuperar ciertos elementos de política científica o tecnología que podrían, volver a poner a la ciencia y la tecnología en una senda de crecimiento. ¡Gracias!